Hola, bienvenidas a este nuevo tutorial. Mi nombre es Nayeli Ramírez para los que no me conocen. En este video vamos a aprender a realizar esta estructura de la estrella que me la han pedido debido a un video anterior que está acá en el canal que era donde aprendieron a elaborar este tipo de balier y unos capuchones para hacer sus cueritos o sus collares de manera totalmente artesanal. Entonces me han pedido que por favor les enseñe a elaborar la estructura de la estrella y como para que tengan otra idea vamos a hacer un bono de cómo hacer el tipo de estructura que es básicamente lo mismo pero vamos a aprender a hacerla directamente del pin. Para las herramientas vamos a utilizar una pinza cónica, una pinza plana, yo voy a utilizar la ancha pero si no la tienen pueden utilizar la plana fina. Vamos a utilizar la de corte y obviamente la de nylon siempre para preparar el alambre. Adicional a eso, para que se nos haga un poco más fácil, yo les recomiendo como también lo hicimos en uno de los tutoriales acá que era el de la hoja monstera para que se les haga más fácil y si lo que ustedes buscan es la perfección en una estrella. Aunque hay personas que les gustan las estrellas que son un poco irregulares, no necesariamente es la regla. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero si ustedes quieren que las puntas y toda la estrella como tal se vea parejita, yo les aconsejo que busquen un vector o una figura de estrella en internet, la copian y la pegan en un documento de Word o no sé, el que a ustedes se les haga más fácil, copian la estrella y la colocan, la copian varias veces de modo que las vayan ajustando al tamaño que ustedes quieran para que hagan varios proyectos. Entonces cada vez que ustedes vayan a hacer una estrella ya ustedes tienen sus medidas para hacerlo. Y también les va a ser útil a la hora de hacer aros, ya que los aros necesitamos que, como siempre se los digo, sean los más parecidos posibles ya que vamos a trabajar dos piezas. Entonces aquí si se fijan yo lo que hice fue que agarré una estrella de internet, la copié en un documento y lo que hice fue que la copié varias veces y la fui colocando del tamaño que yo quería, más o menos calculando las dimensiones para mis proyectos futuros. Entonces vamos a iniciar utilizando la plantilla. Vamos a escoger cuál es el tamaño. Acá yo la hice con este tamaño, esta, pero si yo lo quiero hacer más grande o más pequeña es cuestión de gustos. Entonces vamos a preparar el alambre, en este caso el calibre 20. Yo lo suavizo con la mano porque es un alambre no tan grueso, pero si ustedes prefieren también lo pueden hacer con la de nylon. Entonces vamos a limpiar acá, como siempre les digo, limpiamos la puntita y vamos a hacer acá el inicio. Vamos a empezar por acá, ¿verdad? Vamos a dejar aproximadamente un centímetro. O 1.5. Ustedes lo miden y vamos a dejar eso que va a ser nuestro pin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, fíjense que mi estrella tiene un borde y tiene un borde por fuera y uno por dentro. Entonces, bueno, yo voy a tratar de colocarme en el borde de adentro porque es más fácil para mí y voy a colocar mi primer ángulo que hago, lo voy a colocar de esta forma en la plantilla. Esto es básicamente lo que hicimos con la hoja mústera que está en el canal. Fíjense, coloco la pinza, sostengo y con esta mano dirijo el alambre hacia mi otra punta de la estrella. ¿Ven? Entonces, esto es para que me vaya quedando las puntas prácticamente del mismo tamaño. Vuelvo a colocar, corrijo, me coloco no tan en la punta, un poquitito más adentro porque en lo que doble, tengo que darle chance al alambre que haga el borde. ¿Ven? Si se fijan, es de esta manera. Es súper fácil, es un proyecto súper fácil, muy sencillo de hacer, pero, la estructura, pero ya este, el decorado y todo lo que ustedes le quieran hacer a la estrella, va a cambiar. Entonces, acá, miren, ya yo me vuelvo a colocar acá, verifico aquí, ustedes pueden ir moviendo la plantilla o ir moviendo el alambre de acuerdo a su conveniencia, como ustedes se sientan más cómodas trabajando en su mesa. Entonces, acá, me verifico acá, estoy en la punta, me coloco acá, estoy en la otra punta. Yo, como estoy grabando, se me hace más fácil moverme la posición del alambre en vez de mover la plantilla, porque así se me hace más fácil. Entonces, acá, presiono, coloco y vuelvo a hacer lo mismo. Esto hasta completar cuatro puntas. Y ahorita les voy a decir por qué. Fíjense acá, ya yo tengo una, dos, tres, cuatro puntas. Si se fijan, hechas completas, porque esta última no está completa. Serían una, dos, tres, cuatro puntas. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer, para que esto se parezca a esto, ¿verdad? No puedo completar esta última punta, porque se supone que por esta abertura va a entrar a nuestra orejita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un quiebrecito aquí, que correspondería al último quiebre, para hacer, como quien dice, la última punta. Entonces, despejamos acá un poquito. Vamos a cortar acá, como a unos tres milímetros, o 0.3 centímetros. Y con nuestra pinza cónica, en la parte más delgadita de la pinza, vamos a hacer una argollita. Esto para evitar que se nos salgan los cristales cuando los estemos, o las perlas cuando estemos decorando. Entonces, fíjense acá. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a planar, vamos a buscar que la estrella quede plana. También lo pueden hacer en una superficie de madera, o de metal, le colocan un pañito, y con el martillito que usamos para hacer los anillos, también. Entonces, este pin lo pueden subir más acá, y esto lo pueden hacer así. Y ya tenemos la estructura de la estrella. Si ustedes quieren marcar más las puntas, también lo podemos hacer. Lo que tienen que hacer es que con la pinza plana, se colocan en cada uno de los ángulos, y van marcando más esas puntas de la estrella, si lo que buscan es la perfección. Entonces, fíjense acá. Cada vez que yo hago un marco con mi pinza, ella tiende a abrir un poquito más, y eso me va brindando a mí la perfección de la pieza que estoy elaborando. Entonces, fíjense qué sencillo y qué fácil es hacer este tipo de estrella. Ahora viene el decorado. El decorado. Es súper más fácil todavía. Ya lo vamos a hacer. Nuevamente vamos a colocar la estrella en la plantilla. Fíjense acá. Aquí lo que toca es bajar un poquitito más esta punta. Para que me quede tal cual mi estructura que tengo en la plantilla. Entonces, ahora voy a tomar un trocito de alambre calibre 26. Yo tomé unos 50 centímetros. Y voy a iniciar aquí. Y como siempre les digo, vamos a iniciar dando unas dos vueltitas o tres al inicio, bien apretaditas y bien juntitas una de la otra. Entonces, no voy a cortar todavía el excedente para que ese excedente me sirva de ayuda. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a hacer la parte más entretenida de este video. Que es colocar los cristales o la decoración alrededor de mi estrella. Entonces, voy a colocar, introducimos el primer cristal o perla y voy a pasar por dentro de mi estrella. Ustedes pueden dar las vueltas que ustedes quieran. Yo voy a dar una vuelta completa de esta forma. Bien, bien ajustadito. Y subo. Tienen que tratar de sostener firme acá con el pulgar y el índice para que la estrella no se deforme. Porque ya que no es tan fuerte con el alambre calibre 20, pues va a tener a deformarse. Pero no hay problema porque recuerden que tenemos la plantilla. La volvemos a colocar una vez que terminemos sobre la plantilla para buscar que nos quede tal cual la figura que utilizamos. Si ustedes quieren, si no, si la quieren dejar un poco irregular, también es válido. entonces acá lo mismo. Vamos a ir así por todo el orillo o la parte de afuera de mi estrella. Entonces acá esta punta este cristal me va a quedar casi casi en la punta. Si ustedes ven que lo pueden colocar en la punta, mejor. Entonces voy a quitar un poquito los cristalitos acá para que no me estorben. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo. fíjense que yo estoy dando una vuelta completa. Ustedes pueden dar dos o tres vueltas más. Todo es cuestión de gusto. Ahora sí es momento de cortar el excedente. El excedente yo no lo corto al ras para que no me maltrate o no me moleste. Corto un milímetro más arriba para poder con mi pinza plana esconderlo y que me quede hacia adentro. Acá yo lo aplano y yo lo que quiero es que me quede escondidito hacia adentro para que no me lastime. Entonces de aquí en adelante vamos a hacer el decorado. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces acá Yo hice un alto porque voy a colocar mi última piedra que utilicé y acá voy a cerrar como siempre les digo igual que al final igual que al inicio perdón vamos a finalizar con dos o tres vueltas bien pegaditas una al ladito de la otra entonces voy a tratar de cortar el excedente por la parte de abajo para que me quede por dentro igualmente con una plana fina vamos a apretar un poquito para que nos quede de esta manera entonces fíjense acá el pin ustedes lo levantan y miren cómo queda esta estrella también tenemos la opción de decorarla por dentro si así desean piense que con el alambre calibre de 26 quedó súper firme y no hay necesidad de repasar si trabajan con el 28 pues entonces si ustedes sienten que le quedan los cristales un poquito flojos vuelven a repasar y le dan otro toque diferente a su pieza entonces esta es la primera parte de cómo queda el decorado de nuestras estrellas de todas maneras les voy a dejar para que me coloquen acá abajito en los comentarios que les pareció si les gusta con estos cuadraditos o si les gusta con cristales en este caso yo utilicé 3 milímetros a ver cuál de las dos le gustó más a mí me parece que quedan preciosas si las hacen mucho más grandes también quedarían súper bellas entonces ahora vamos a hacer la segunda parte de este vídeo que es realizar la estructura de esta estrella entonces es igual el mismo procedimiento que la estrella que hicimos anteriormente sólo que esta vez vamos a dejar el espacio para hacer la argolla como colgante entonces qué vamos a hacer vamos a preparar el alambre calibre 18 lo vamos a humanizar lo vamos a suavizar lo vamos a hacer más maleable con nuestra pinza de nylon o si tienen un pañito de algodón también lo pueden hacer sólo que le ponen un poquito más de presión para que quede más derechito una vez limpia la puntita vamos a hacer lo mismo entonces piense yo aquí utilice como medida esta estrella entonces vamos a hacer esto vamos a dejar más o menos un centímetro vamos a hacer un centímetro 1.5 vamos a hacer un pequeño quiebrecito nada más y vamos a empezar a elaborar nuestra estrella lo que sería la puntita entonces fíjense acá yo me voy a colocar en la parte de adentro de mi estrella voy a colocar mi pinza como este es un alambre mucho más grueso quiero que lo vean acá como es más grueso yo no voy a colocar la pinza tan acá en la punta de la estrella la voy a colocar un poquitito más atrás porque porque él como este es un alambre más grueso en lo que yo haga el doblez bien va a correr ese espacio entonces yo hago mi doblez y posiciono el alambre entonces ustedes pueden de una vez aquí marcar el quiebre con la pinza marcan el quiebrecito y ahí está entonces acá yo lo marco más marco más el ángulo ahí está y así sucesivamente como hicimos en el paso de la estrella anterior entonces fíjense acá toco esto lo coloco bien que me quede bien firme no me voy a colocar acá en la puntita sino que me voy a colocar más atrás si ustedes lo colocan colocan su pinza plana fina en la puntita entonces todas las las demás le van a ir como que corriendo un poquito de espacio y les va a quedar de manera irregular entonces ya va aquí lo tomé muy adelante lo voy a tomar un poquito más atrás de la punta y hago con firmeza porque es un alambre más grueso fíjense acá y hago mi doblez y así voy a ir marcando acá yo puedo marcar de una vez marco con mi pinza y estiro es una manera de marcar para que esa punta me quede como yo quiero ven ahí está entonces la cierro un poquitito más y ahí está entonces me coloco me cercioro que esté las puntas en los puntos que tocan de cada una de las estrellas y aquí hago el doblez entonces así sucesivamente lo vamos a ir haciendo hasta lograr en esta estrella si vamos a terminar las cinco puntas completas una ya tenemos una esta no la tenemos completa todavía tenemos una dos tres cuatro y acá vamos a cerrar en la quinta y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vamos a hacer? Como es un alambre muy grueso, vamos a cerciorarnos, fíjense, por eso es importante que en cada punta vayan haciendo los quiebres correspondientes y se vayan cerciorando. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a doblar un poquitito para saber dónde es que tenemos que hacer el cierre de esta estrella. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el alambre, lo vamos a tomar firme, vamos a sostener pulgar índice bien, bien firme y vamos a girar sobre esa puntita que dejamos al inicio. Vamos a tomarlo firmemente y vamos a girar. Con una vueltita es más que suficiente ya que es un alambre bastante grueso. Lo haces acá. Sostengan bien. Si quieren se pueden ayudar de la pinza punta de nylon también para terminar de dar el giro completo. Entonces, aquí yo voy a cortar con la parte de atrás de la pinza de corte, corto acá. Acá voy a tratar de corregir un poquito, pero ya vamos a cerrar primero esto. Bien, para que nos quede bien seguro. Acá podemos marcar bien. Y si notan que queda mucho espacio, mucho excedente de alambre, lo podemos cortar y eso lo dejamos para la parte de atrás de la estrella. Entonces, si se fijan, acá podemos hacer un quiebrecito mejor. Y ya tenemos la estrella, aquí la podemos corregir y ya lo que queda es simplemente decorarla al gusto de cada uno de ustedes. Entonces, acá voy a echar esta puntita para atrás porque voy a elaborar lo que va a ser mi argollita. Entonces, con mi pinza cónica, voy a hacer mi argollita. Ahora, si ustedes ven que es muy grande, pueden cortar un poquito más para que no les quede tan grotesco la argollita. Y cerramos. Y aquí tenemos ya la estructura de nuestra estrella. Esto recuerden que lo pueden aplanar con su pinza de nylon, la pueden incluso marcar más, cada ángulo lo pueden ir marcando más. Y luego lo que queda es el relleno. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para hacerlo de esta forma, vamos a tomar el alambre calibre 26 o el calibre 28, como se los dije al inicio. Y vamos a empezar a hacer trazos. Nos sujetamos. Para esta estrella, pueden utilizar un metro o un metro y medio. Si ustedes ven que se les dificulta el tema de tomar un metro y que queda muy extenso, para ir dando las vueltas, para ir haciendo los pases de punta a punta, entonces pueden cortar un metro, empiezan a tejer. Y si ven que les falta relleno, pueden colocar otro metro más o medio metro más y lo pueden llenar de la manera que ustedes deseen. Fíjense que esto es opcional. Esto es el decorado que ustedes lo pueden hacer, incluso como hicimos esta, simplemente cristales alrededor. Le pueden colocar cristales por dentro. Le pueden colocar el atrapasueño. Y antes de dar los trazos, van metiendo piedritas, cierran un trazo, vuelven a dar otro trazo, y van colocando piedritas dentro del alambre, que también es una buena y bonita opción. Así que bueno. Finalizamos este video tutorial. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios, sus sugerencias. Les agradezco enormemente la suscripción, los likes que van dejando, los comentarios. Recuerden decirme si les gustó el tutorial, qué podemos mejorar, qué otro tipo de técnicas, modelos, que ustedes vean por allí, que se les dificulte hacer. Me lo dejan acá abajo en los comentarios para nosotros tomar nota y saber con qué tipo de video vamos a seguir llegando a ustedes. Se despide de ustedes esta humilde servidora, Nayeli Ramírez. Nos vemos en una próxima entrega. Bye.